Después que Galilea salió tratando de aclarar lo que habrían dicho de ella, la periodista Anabel Hernández respondió y dijo que espera que las personas que mencionan el libro, en vez de decir que lo que está allí no es cierto, que ojalá fuera distinto y hablaran para poder entender por qué llevaron esa vida. Ojalá las protagonistas que mencionan el libro habrían la posibilidad de entender qué las llevó ahí. Anabel Hernández se pregunta que quién envolvió a estas mujeres que salen en televisión, estas mujeres que son reconocidas, que son famosas y sobre Galilea la periodista quiere saber quién fue la que la llevó a esta vida. ¿Quién las enganchó? No imagino al señor Arturo Beltrán llamar a ti a la señora Galilea Montijo. La periodista continúa expresando que espera de verdad que las mujeres que se encuentran en este libro, cuando salgan a hablar ante los medios sobre esto, que no digan que no es cierto, que ya hablen, que digan las cosas como fueron, que de verdad esto sería muy importante. Sería importante que estas mujeres comenzaran a romper el silencio. Además expresa que lo que ella escribió de Galilea es lo que realmente está en el libro y no va a exagerar las cosas ni mucho menos va a quitarle, pero que se hace responsable de lo que se encuentra allí escrito en su libro. Yo no voy a mentar ni quitar una cosa, yo me hago responsable de lo que está escrito allí. Así que pues la periodista se hará cargo de sus investigaciones y de lo que escribe en cada página de su libro y que bueno, Galilea fue alguien que se encuentra en su libro, pero lo que dice de ella lo va a mantener y señala que debe leer su libro para que puedan entender. Pero es un personaje que se cruza en estas páginas y lo que digo de ella lo sostengo, tengo testigos. Lo más asombroso que ella dio a conocer a través de este video es que tiene testigos sobre este caso, que no son testigos que traen y llevan chismes de pasillo, que generan rumores o que simplemente ella escuchó de alguien decir esto. No, no tengo testigos de oídas, no tengo testigos de que alguien le dijo que le dijo. Entonces recordemos que en estos días Galilea habló ante los medios y también a través de un video en sus redes sociales donde diría que apenas salga el libro va a abrir un proceso legal hacia la persona que lo escribió, ya que según ella esta periodista quizás no tenga pruebas y lo que está haciendo es afectar su imagen, también a su familia y no solo eso, igualmente Galilea se ve afectada en el área de trabajo con su empresa y que ha perdido otras oportunidades. Anabel señaló que en ningún momento ella se cree un juez que no es una persona que escribió esto para señalarla, así que esta no es la finalidad del libro, pero también deja saber que hay muchas personas que conviven en este medio junto a este tipo de personas porque creen que la verdad nunca saldrá a la luz y que nunca van a saber qué tipo de relaciones puedan llegar a tener. Pero la verdad es que no hay nada que se quede oculto y más cuando hacen cosas que no están bien. Ahora hay que esperar si Galilea ve este vídeo, supongo que así será pues como está muy pendiente de lo que se está hablando de ella, entonces hay que darle tiempo al tiempo para ver qué responde si es que lo hace. Si te gustó nuestro vídeo déjanos un like, suscríbete al canal y síguenos en la red social de facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos en un próximo vídeo.